Buenos días, acompáñame el día de hoy a un vlog de domingo para un taller importante que hoy Ya me te voy explicando mientras me disfruto porque ando un poco apuradizo Buscar algo que imponga, un taller más o menos importante y conseguir No, aire, que día coño, quítense que aquí soy yo Si vale, esta siempre me ha gustado como me guste Palvorotar a las indisciplinadas El señor es un olorador con más o menos experiencia que en mi vida Entonces, él va a impartir talleres y vaina, hoy va a hacer uno Y al principio no me he interesado tanto porque la verdad no tenía pensado hacerlo Pero, pude conversar con un amigo, bueno, mi amigo Willy me ayudó Ya lo conocí por aquí Y bueno, por medio de él que es amigo del señor pues Pude yo coordinar el pago para más adelante ya la otra semana Bueno, entonces ya deberé estar aquí la oportunidad Pero coño, primero que nada voy a ser sincero Una vaina buena, me ayuda y tal Porque esto de laboratorio la verdad es que es innecesario más Para mi rama Pero Este también Voy a mejorar un poquito el currículum Ya que voy Sigo en búsqueda de De chambito, vale Coño, por ahí he estado investigando bastante sobre el proyecto de marketing que mencioné una vez que estaba teniendo y ver Estoy haciendo un curso así gratuito que conseguí por ahí en YouTube Un método de estudio de idiomas que vi por ahí, Kale Anders Buenísimo, lo recomiendo Me pareció una publicidad de una clase gratuita que impartía Pero no es que como tal en una clase sino una vaina para publicitar como lo explico Su curso de idiomas y baile que a ver No lo juro, o sea, de verdad que A pesar de que nada más vi la clase gratuita y como tal no entré al curso Pues sí, me parece, o sea, súper ofertazo Me parece bien, montó los precios, la vaina, las posibilidades O sea, se lo juro que teniendo la plata lo pago Pero es que, bueno Siento que vale la pena Me imagino que ya muchos los conocerán, Kale Anders Y no joder La cara del inglés prácticamente El resto, la verdad, todo ha sido igual Vamos a decirlo así O sea, más de novedades de mi vida cotidiana Pues sí, pero en el sentido de que es A ver Ah, por aquí está la hoja Esto es lo que está diciendo el marketing No lo voy a mostrar directamente Porque esto ya es algo privado Planes privados Sale bueno por ahí Tengo esperanza en este proyecto La verdad Tengo esperanza en este proyecto No olvido dónde están Si están en el rostro Si todavía existen Y es que yo también no jodan Los perdí en la manera más estúpida Le agarro yo Y claro Yo había salido con un cuadro Una chica con la que estaba saliendo Normal, sé ver ¿Qué pasa? Estábamos con una amiga de ella Estábamos con una amiga de ella Y resulta La amiga de ahí Se puso a echar vaina ¡Coña! Préstame los lentes Vale que no sé qué Entonces claro Yo me puse con la mariquera De prestalos y la vaina Después entre toda esa época En multitud Ella se fue yendo Yo fui para el coña Después conseguí el contacto de ella Para escribirle después al privado Lo que llegué a mi casa ¡Epa! Mira que pasó con mi lente En la vaina Hizo la loca Dijo que Que coño Que los había perdido Que no sé qué Bueno Me jodí O sea De una manera tan sonra Lo acepto Los perdí por estúpidos Están prestando a mariquera A gente que ni conozco Le quise decir A esta chama y tal Pero bueno Se perdieron ¿Qué carajos? Supuestamente Van a dar certificado y vaina Pero bueno Lo chingo es que ahora que he endeudado O bueno O sea A ver No me voy a poner aquí a exagerar La vaina No es que dure O sea O sea la vaina No es que Ay si es un platero No La verdad es que está a buen precio Está económico El seminario y la clasecita Creo que 3 o 4 horas Pero Bueno Aquí Por cierto Casualmente Y me voy a empezar aplicando Uno de los principios de Kiyosaki Utilizar la deuda Para fines productivos Fines de inversión Fines de retorno Y bien pasitos Ah joven Ya no se la esperaba Por cierto Hablando de la deuda Estoy planeando Te guionizando ahorita un video Sobre Unos cuantos expertos Desde humo De internet Que se la pasan hablando Que tal Que Cómo utilizar la deuda Y no sé qué Y lo que van a hacer Es empeorarse el bolsillo ¿Sí? Dar ejemplos De cómo sería La buena manera En lo que yo considero Así que No apuro a ver Para que llegue temprano Madrines Ahora sí ya va a comenzar Voy para allá Así que bueno Grabaré más tarde Ya nos vemos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.